Las fiestas de la Virgen del Carmen de Torreguadiaro cuentan con la organización de la delegación de fiestas que preside el teniente de Alcaldejos Antonio Rojas y de la Comisión de Fiestas de Torreguadiaro. Así, este viernes, tras la apertura de la caseta municipal a las 10 de la noche, tendrá lugar el acto de coronación de la reina infantil Guadalupe Huntington y de la reina juvenil Jennifer Sedeño, así como la imposición de bandas al cortejo infantil compuesto por Clara Calvente, Daniela Moreno y Paula Cornejo. La dama juvenil Ana Carrillo también recibirá su banda. Tras la coronación habrá una actuación de copla y orquesta a partir de las 23 horas que amenizará la caseta municipal. El sábado 12 continuarán las fiestas a mediodía con animación infantil en la playa. Ya por la noche a las 11 tendrá lugar la apertura de la caseta municipal. El domingo 13 de julio se celebrará a partir de las 14.30 horas la mañana rociera con la tradicional paella popular. Por la noche a las 9 y media se celebrará en la caseta municipal la cena de los mayores tras lo cual a las 11 se procederá a la apertura de la caseta municipal que contará con la actuación de un grupo musical. Llegada la medianoche será el momento esperado de los fuegos artificiales en la playa que pondrán punto y seguido a las fiestas en Torre Guadiaro. El miércoles 16 de julio, día de la Virgen del Carmen, tendrá lugar la salida en procesión de la Virgen a partir de las 7 y media de la tarde desde la iglesia hasta el puerto de Soto Grande. Desde allí tendrá lugar la tradicional procesión marinera con la Virgen del Carmen hasta la ensenada. Aproximadamente a las 8 y media de la tarde la imagen procesionará hasta la barriada de pescadores donde a las 9 de la noche se celebrará una misa rociera. A las 10 tendrá lugar la sardinada popular en la caseta oficial con una actuación a las 11 de la noche que despedirá las fiestas de la Virgen del Carmen de Torre Guadiaro hasta el próximo año.